Si estás buscando el regalo para tu papá, yo lo tengo para ti. Chécate este especial, Stereo Nex AVH 2300, te lo voy a dar como está en el website de Pioneer Electronics, por solo 500 dólares con instalación profesional. Regálaselo a tu papá, el mejor precio de la ciudad, acá te espero, 33 Avenida y Ben Beauty. ¡Gracias! ¡Gracias!